Si que me buscarás tarde o temprano, pero ya todo está muerto, Roy Calderón, bandida Dejo el viernes por la noche y te busco, pero ya tú no estás Solo se me sincera bandida, si otro hombre ocupa mi lugar Sigues engañándome y no me puedo aguantar Si es otro al que tú ves a escondidas, con la misma moneda te voy a pagar Sigues engañándome y no me puedo aguantar Si es otro al que tú ves a escondidas, con la misma moneda te voy a pagar Tu historia ya se acaba, se rompieron nuestros vínculos Pero mi nombre no vas a olvidar, tarde o temprano me vas a buscar Y sé que no te voy a llamar, porque con otra voy a estar Haciéndole el amor en mi cama, como tú solías disfrutar Así que sigue con tu vida, que yo sigo la mía Tarde o temprano la vas a pagar Cuando estés arrepentida y no encuentres la salida, otro ocupará tu lugar Así que sigue con tu vida, que yo sigo la mía Tarde o temprano la vas a pagar Cuando estés arrepentida y no encuentres la salida, otro ocupará tu lugar Sigues engañándome y no me puedo aguantar Si es otro al que tú ves a escondidas, con la misma moneda te voy a pagar Sigues engañándome y no me puedo aguantar Si es otro al que tú ves a escondidas, con la misma moneda te voy a pagar Así que sigue con tu vida, que yo sigo la mía Cuando estés arrepentida y no encuentres la salida Así que sigue con tu vida, que yo sigo la mía Cuando estés arrepentida y no encuentres la salida Llevo el viernes por la noche y te busco, pero ya tú no estás Solo se me sincera bandida, si otro hombre ocupa mi lugar Sigues engañándome y no me puedo aguantar Si es otro al que tú ves a escondidas, con la misma moneda te voy a pagar Sigues engañándome y no me puedo aguantar Si es otro al que tú ves a escondidas, con la misma moneda te voy a pagar Pin Records, CB Beats, Amaro el de la magia baby Entender la mente, la coma de diamantes, la tuve Lo mío en Venezuela en la casa Sé que no te voy a llamar, porque con otra voy a estar Haciéndole el amor en mi cama, como tú solías disfrutar No te voy a llamar, porque con otra voy a llamar, porque con otra voy a llamar No te voy a llamar, porque con otra voy a llamar, porque con otra voy a llamar